Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, el día de hoy les traigo la clase de un arma de fuego, que también se podría decir que forma parte de los fusiles de asaltos muy pocos usados. Hablo de la HVK, a pesar de que el arma se puede conseguir fácilmente en el piso, muchos evitan usarla, probablemente sea por la cantidad de daño que hace en cada disparo, ya que no es tan impresionante. ¿Pero será que eso lo compensa con su cadencia? Eso es lo que quiero averiguar el día de hoy. Normalmente las armas con muy poco de daño suelen tener una cadencia sumamente alta, para compensar sus puntos negativos. Por eso quiero averiguar si la HVK forma parte de esas armas, si es tan rota en VR, como lo está en el modo multijugador. Veamos crack. Aterricé en plataforma, pero lastimosamente no pude conseguir la HVK. Tengo que eliminar a todos estos enemigos y luego ir a buscar ese fusil de asalto. Quedan dos nada más. El equipo completo fue eliminado, ahora sí puedo ir a buscar mi arma. Listo, ya lo tengo. Yo tampoco uso esta arma, así que espero que sí sea eficiente, ya que quiero hacerle espacio en mi arsenal. Aquí viene alguien. Es un equipo completo. Abatido. Seguramente lo está levantando. No lo pienso dos veces y me acerco rápidamente, para aprovechar el momento de llevarme las dos bajas al mismo tiempo. Listo, los dos están abatidos. Solo queda uno, ya que el otro fue eliminado por mis compañeros. Lo veo, voy por él. Puedo decir que la HVK no está tan mal, pero tampoco está tan roto. Tiene muy buena cadencia, pero lo que no me convence es su alcance de daño. Tiene un retroceso bastante controlable. Es estable. Hay que ver qué tan bueno puede llegar a ser con una muy buena configuración. Para eso debo llegar a la caja para probar esa clase que hice. Listo, ya tengo el arma en mis manos. Por aquí hay dos enemigos. Abatido. 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 Listo. Al parecer solo eran dos nada más. Hice una configuración muy estable. Utilicé accesorios de precisión para evitar la dispersión de balas. Con un disparo a la cabeza quitas 31 de vida. Y con un disparo en el pecho quitas 28 de vida. Siendo sincero, es un daño bastante bajo. En esta partida tuve problemas con la conexión. Cuando todo parecía ir bien, se me fue la señal del internet. Y cuando regresó ya estaba convertido en una caja. La HVK tiene muy buena cadencia, pero contra las armas meitas no tiene posibilidades. Pero lo más sorprendente es que Activision haya anunciado que nerfeará esta arma. Creo que lo destruirán por completo. En multijugador he visto que el arma si esta roto. Pero en VR es totalmente lo contrario. Lo que necesita realmente es un bufeo. En el modo Barre Royale. Pero me gustaría saber que es lo que piensas tu de esta arma. ¿Crees que si esta rota? ¿O es muy inservible en VR? Házmelo saber en los comentarios. Y también puedes comentar que arma quieres que traiga en el próximo video. Acá te dejo la configuración por si quieres probarla, crack. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Praspó ¡Gracias! 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 ¡Watch out! K-9 unit incoming ¡Gracias! ¡Qué格! ¡ here we go! ¡E BQUER COLOR Escalada! ¡Uns ¡Gracias!